Hija, hijo, si de algo te sirve Todas las oraciones Que tú le haces al Señor En el altar, en la montaña En tu cuarto, en tu carro, en tu trabajo Todas son recibidas Repito, todas son recibidas Pastor, pero es que yo he pecado Porque aquí hay gente, el Espíritu me está mostrando Que nos visita y se siente tan sucio delante de Dios Que piensa que la oración que ha hecho con Dios en su vehículo O en su casa, Dios está sorda y no la puede recibir Ya siento la ciencia del Espíritu aquí Pues déjame decirte Que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador Pues déjame decirte Que aún en tu condición Tú hablas con Dios Donde quiera que te para Y sabes que, hoy te estoy tumbando Diablo mentiroso Todo argumento que tú le haces creer a los amigos De que esa oración Dios no la oye Porque le fallaron Y hoy primera de Juan 5.15 te dice Yo oigo todas tus oraciones Y tienes que estar segura Tienes que estar seguro Que ya recibiste Lo que me pediste Que ya recibiste Míralo, 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 míralo Arrebata esta palabra Ya recibiste Lo que pediste Dale la mano al que está a tu lado Y dile Ya recibiste lo que pediste Por eso las lágrimas en tu rostro Dios me está mostrando Que aquí hay visita Que aquí hay vida Aleluya Que a veces tanta la prueba Y piensa Será que Dios me podrá escuchar Será que Dios me podrá oír Pues hoy yo te digo Que todos esos pensamientos negativos Que te hacen creer que estás sola Y que Dios no te ha escuchado Mentira Yo te escuché En esas lágrimas En esa habitación Yo te escuché Y hoy Yo te voy a dar Lo que me estás pidiendo Yo me metí en esa habitación Y yo vi tus lágrimas Ya recibiste Cuidado allá atrás Cuidado allá atrás Míralo, míralo Míralo, míralo Recibiendo 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 Palabra profética Cuidado que se metió Dios ahí Se amalaba aquí, malaba Recibe Lo que pediste Recibe Lo que pediste Recibe Lo que pediste Recibelo Recibelo Ay, santo Ay, padre Te está quemando esta palabra Te está quemando esta palabra Te está quemando esta palabra, muchacha Alaba, alaba, alaba Digo que le escuche el diablo Que le escuche el que te critica Que le escuche el opositor Que le escuche la maldición Que le escuche Sataná en esta noche Grita conmigo Yo recibo Yo recibo Lo que pedí Dilo Ay, recibo Ay, recibo Se me dio Se me dio Se me dio Ay, ay Recibelo 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 Siento la gloria de Dios Siento la gloria de Dios David se metió por aquí Se metió por acá Se metió por allá Recibelo Ay, recibelo Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibe tu milagro Yo no sé Pero la nube está en la casa La nube está en la casa La nube está en la casa La nube Mírala ¿Se acuerda? El jueves pasado Estos cultos Dios Los está viendo Estos cultos Dios Los está separando Cállate la boca Estás perdiendo el tiempo En la iglesia Estás perdiendo el tiempo En tu cuarto Diablo mentiroso Primera de Juan Me dice a mí Que ya yo recibí Que ya yo recibí Ay, Dios mío Pero Cállate Dios mío Cuidado Cuidado Ya mira Que ya está recibiendo Ya Ya Hoy 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 Ya ganó Gol de S&B Y alabás 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 Hay fuego, hay fuego, sufre, sufre Satanás, ya yo recibí lo que pedí, ya yo recibí lo que pedí, ya yo recibí. ¡Ay Dios mío que me paro esto! ¡Leo más onda! ¡Lima yé! ¡Recibe esta palabra! ¡Recibe esta palabra! ¡Recibe! ¡Recibe! Tiene que retroceder la amenaza, tiene que retroceder el infierno cuando tú sacas la espada, cuando tú sacas la espada, cuando tú sacas la palabra. ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Tiene que! ¡Buah! ¡Lueye! ¡Hue! Hay una opción aquí especial, hay una opción. ¿Qué fue lo que le pediste a Dios? ¡Que levantara tu matrimonio! ¡Ya lo recibiste! ¿Qué fue lo que le pediste a Dios? ¡Sanidad! ¡Ya lo recibiste! ¿Qué fue lo que le pediste a Dios? ¡Salvación! ¡Ya lo recibiste! ¡Ya lo recibiste! ¡Ya! ¡Esto está serio! ¡Allá arriba en el cielo está Yahweh diciendo! ¡Ahí está mis hijos! ¡Ahí está mi pueblo! ¡Ahí está mis hijos! ¡Que no se callan! ¡Que saben pedir en el Espíritu! ¡Pedir en el Espíritu! ¡Lo que tú pides en el Espíritu! ¡No hay diablo que te lo arrebate! ¡Quémala Dios! ¡Quémala! ¡Quémala! ¡Sala babá! ¡Agárrala ahí! ¡Silencio que tú no vas a recibir nada! ¡Silencio que Dios no te oye! ¡Silencio que Dios no ve tus lágrimas! Te estoy soltando un código pastoral para que cuando venga el diablo a hablarte algo negativo Dile eso no fue lo que me enseñó mi pastor Mi pastor me enseñó en primera de Juan ¡Que no que yo le pido! ¡Ya lo recibí! ¡Ya lo recibí! ¡Ya lo hizo! ¡Ya lo hizo! ¡Ya! ¡Ya lo hizo! ¡A no ser que hay tarima santa y cataraba santa! ¡Ya lo hizo! ¡Ya lo recibiste! ¡No es que lo vas a recibir! ¡Es que ya lo hizo! ¡Ya lo hizo! ¡Malo va a ser! ¡Ya lo recibiste! ¡El milagro! ¡El milagro! ¡El milagro! ¡El milagro! ¡No lo va a ser! ¡Ya lo hizo! 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 ¡Lo que le pediste a Dios! ¡Ya lo hizo! ¡Ya lo hizo! ¡Alabás! ¡Es que no lo va a ser! ¡Ya lo hizo! ¡Ya lo hizo! ¡Ya lo hizo! ¡Ya lo hizo! ¡Alabás! ¡Santa alabás! ¡Lo que le pediste a Dios! ¡Por ti! ¡Por tu casa! ¡Lo que viniste a buscar! ¡Esta noche! ¡Ya te lo llevaste! 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 Liberación, pídeselo que lo vas a recibir Que tú tienes depresión, soledad Pídeselo que lo vas a recibir Aquí está el Dios de milagros Aquí está el Dios de milagros Gracias por ver el video